Seguimos en el porro de Caracol Radio, afuera están los amigos carabineros que están preparándonos un café delicioso. No, eso es mentira. Yo le dije, cada vez que viene el SENA, él me dice, ¿qué llevo? Yo llevé buñones y acá le ponemos el café. No, pero hoy no me diga nada, hoy no me dieron nada. Mire, vamos a hablar de la segunda convocatoria que está haciendo el SENA en esta oportunidad regional, el Quindío, para la gente que quiera pertenecer a la institución, que quiera aprovechar los cursos que hay. Ya el director del SENA está aquí con nosotros. Ingeniero, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido a Hoy por hoy de Caracol Radio. Gracias. Yo, muchas gracias a César, también a todos los oyentes de Hoy por hoy de Caracol en Armenia. Así es, estamos en este momento en proceso de inscripción para nuestra segunda oferta, para nuestro segundo trimestre del año, inscripciones que se desarrollarán hasta el próximo 24 de febrero. Bueno, ¿quiénes pueden hacer parte de esa convocatoria? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo primero es decirle a la comunidad en general que tenemos más de 1.100 cupos disponibles en los tres centros de formación de la regional Quindío. Y estamos haciendo en este momento las inscripciones en cada uno de nuestros tres centros de formación, el centro de comercio y turismo ubicado en el barrio Galán, el centro agroindustrial, el centro para el desarrollo tecnológico de la construcción de la industria en la avenida Centenario. Pero adicionalmente a eso, estamos ubicados en el Parque Sucre, visitando los diferentes barrios y municipios del departamento, promocionando la oferta y recibiendo las inscripciones de las personas que estén interesadas en formarse con la institución más querida por todos los colombianos. Caballo, ustedes la hacen más fácil, no tienen que los interesados ir hasta el SENA, sino que ustedes, vean, nosotros vamos hasta allá. Sí, y adicionalmente a eso lo pueden hacer a través de nuestra página www.senasofiaplus.eu.co o a través de nuestra línea telefónica gratuita 018-091-0270. O sea, por el celular lo puedo hacer. Exactamente, por el celular lo puedo hacer para inscribirse a alguno de los programas que estamos ofertando en la regional y en el país. Bueno, ¿qué me pide el SENA si yo llego allí al Galán, por ejemplo, a inscribirme? Sí, bueno, básicamente es, ¿qué quiere estudiar? Y con base a lo que quiere estudiar hay unos requisitos específicos. Entonces, tenemos en este momento ofertados en el nivel tecnólogo programas como producción de multimedia, gestión de procesos administrativos en salud, actividad física, desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura, decoración de espacios de interiores, diseño para la industria de la moda, control ambiental, producción ganadera y gestión de empresas agropecuarias. Para estudiar una tecnología usted debe ser bachiller, tener los resultados, haber presentado las pruebas, saber y los documentos de identidad. Eso lo llevó impreso, en un sobrecito. Exactamente, lo puede llevar impreso. Para las especializaciones tecnológicas, desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, supervisión para obras civiles. Estos programas de formación son para profesionales o personas que ya tengan el tecnólogo. En técnicos tenemos cosmetología y estética integral, cocina, peluquería, construcciones livianas en seco, operario de maquinaria pesada para excavación, planificación y análisis de muestras químicas. Para el nivel técnico, las personas deben tener como mínimo noveno grado aprobado, llevar su documento de identidad y poderse inscribir. Y para el nivel operario, estamos ofertando en este momento un programa que se va a realizar en el municipio de Sevilla, norte del valle, en labores de campo en cultivo. Para esto debe ser mínimo séptimo grado aprobado. Oiga, ¿cómo les ha ido con la escuela del café ingeniero? Pues la verdad, muy bien. Estamos muy contentos. El año pasado, finalizando el año, hicimos una inversión importante porque nos estamos preparando para que la certificadora internacional, que es la certificadora SCA, nos pueda certificar como el laboratorio de catación y de preparación de bebidas y de tostión más grande de Latinoamérica y el segundo en el mundo por tener 18 puestos disponibles para ese proceso de formación. ¿Y de qué depende que se lleven ese primer puesto? Pues el ejercicio es, ya hicimos las adecuaciones pertinentes. ¿Cuánto tuvieron que invertir? Fue una inversión cercana a los 60 millones de pesos porque desde que se creó la escuela, desde que se construyó, se construyó pensando en el proceso de esa certificación. Las inversiones que hicimos el año pasado estaban enfocadas a hacer los ajustes pertinentes para que cuando viniera la auditoría tuviéramos las menos recomendaciones posibles. Esa visita a la auditoría se hizo la semana anterior una auditora internacional, dio concepto favorable con algunos elementos que debemos cumplir. ¿Qué tiene que cumplir? Pues básicamente son temas sencillos, elementos, por ejemplo, para las mesas donde las personas tienen que trabajar y cosas que son impresorias, cucharas, jarras, que nos faltaban porque por cada uno de los puestos que se va a certificar tiene que haber disponibilidad 10 veces de los elementos que se utilizan. Entonces, estamos en esa tarea. Tenemos hasta mediados del mes de marzo para cumplir con esos requisitos y seremos el laboratorio de catación, de varismo y de tostión con más puestos certificados por la certificadora internacional en Latinoamérica y el segundo en el mundo. ¿Qué otros países hay ahí en la misma... Hay otro en Oriente, hay otro en Oriente que ya están certificados, que ya van a tener las mismas condiciones que nosotros y esto nos abre una infinidad de puertas porque nos va a permitir que muchos extranjeros vengan a formarse aquí y se puedan certificar dentro del convenio que vamos a hacer con la SCA y obviamente lo más importante es la posibilidad de seguir fortaleciendo esta industria del café. Ahorita como lo vimos con los invitados que estuvieron antes de nosotros, es una industria donde tenemos que seguir trabajando. La única forma de que el café sea negocio es a través de cafés diferenciados y logramos cafés diferenciados cuando quien lo cultiva, quien lo procesa sepa qué tiene que hacer para que sean los mejores. Además porque uno en el Sena puede empatar una con otra. Lo digo porque, por ejemplo, mire, don Luis que acabó de salir es caficultor de toda su vida pero también es administrador, César. Sí, eso es lo que necesitamos. Nosotros, una de las grandes estrategias que tiene la Escuela Nacional de Calidad de Café es esa, es enseñarnos a hacer las cosas de manera distinta porque tenemos que ser distintos para poder obtener los resultados que queremos y en un mercado y en un producto como es el café. Hoy, sin demenitar obviamente ninguno de los programas que el Sena ofrece, ingeniero, ¿qué o cuál es el que está teniendo mayor demanda, mayor salida de acuerdo a las necesidades de la región? Bueno, el tema es muy importante y esa pregunta es fundamental en un ejercicio. El Sena se tiene que preparar hoy para ser el brazo operativo de la economía naranja que fue una de las tareas que le impuso el presidente de la República nuestro director, Carlos Mario Estrada. Tenemos que ser la institución que forme en la transformación digital del país y prepararnos para las industrias 4.0 la robótica, la automatización, etcétera este tipo de cosas y eso es lo que el Sena debe hacer y sus programas tienen que apostarle a esos dos elementos la transformación digital y el ejercicio de la economía naranja. La invitación a las personas y como lo repetía nuestro director en la visita que hizo en diciembre no tenemos que salir a buscar un empleo tenemos que hacernos empleables prepararnos para lo que el mercado está pidiendo entonces esos son los elementos que nuestros programas de formación le ofrecen a la comunidad en general para poder estar en ellos. O en Armenia, por ejemplo, ¿qué se necesita? Somos un departamento que es bastante fuerte en el área comercial tenemos que trabajar muy duro al tema de café tenemos que prepararnos muy duro en la industria de tecnologías de la información están llegando empresas a la región están solicitando capital humano preparado en el Quindío no solo con el Sena sino con las universidades de la región y para eso se necesita mucha gente porque es una industria en constante crecimiento. ¿Hoy cuántos estudiantes siguen en el Sena, director? Pues nosotros el año pasado tuvimos unos resultados bastante importantes formamos casi más de 9 mil tecnólogos en el departamento del Quindío técnicos alrededor de 12 mil técnicos en el departamento entonces el año pasado cerca de 22 mil 900 personas se formaron con la institución en el país son casi 7 millones de personas de esos y teniendo en cuenta la dinámica del Sena que tiene en su convenio con la empresa ¿qué porcentaje hoy está laburando? Pues una de las grandes responsabilidades que tiene el Sena en sus procesos de formación es eso ser pertinente ser formar para que cuando las personas terminen ese proceso formativo tengan la oportunidad laboral en las empresas y ese es el gran reto que tenemos nosotros estamos en 3 de cada 4 aprendices Sena consiguen una oportunidad laboral entre 6 y un año después de haber terminado Hombre, pues ingeniero que sea hasta la oportunidad para que invite a todos los pelados que acabaron de graduarse que no saben qué hacer que son un poquitico desubicados para que miren que hay 1.100 cupos disponibles que hay una oferta muy buena en el Sena y que hay oportunidad verdaderamente de no salir a buscar empleo sino de hacerlo como usted lo acaba de decir Sí, John un elemento importante es invitar a los jóvenes a que tomen la decisión de formarse en el Sena por dos elementos fundamentales primero la calidad de la formación el segundo elemento es la posibilidad de formarse de manera profesional e integralmente como seres humanos porque toda la estrategia de bienestar aprendices toda la estrategia de formación ya apunta a eso y segundo o tercer elemento perdón muy importante es la posibilidad de que a través de la formación en el Sena se puedan acceder a muchos elementos como las convocatorias que realiza Fondo Emprender para generar emprendimiento y generar riqueza ¿hoy cuánto dinero tiene para Fondo Emprender? pues en este momento tenemos una convocatoria que está en proceso de cierre ¿cuándo? o sea ¿cuándo va? promesas que hizo nuestro presidente Iván Duque cuando vino al taller construyendo país a Finlandia que era una oferta de 20 mil millones de pesos para Economía Naranja en este momento están subiendo los planes de negocios para que sean evaluados y yo creo que en los próximos días vamos a tener resultados de este y hay varios proyectos del departamento bastante interesantes ¿cuántos más o menos? conozco uno muy importante y unos colegas suyos que están haciendo el trabajo y están haciendo toda la tarea de ese proyecto para presentarlo a Fondo Emprender pues ese es uno de los grandes retos que tenemos ese acompañamiento ocupacional que es responsabilidad de los colegios hacerlo los colegios son los que tienen que buscar los perfiles de esas personas y no es un ejercicio que haga el SENA pero dentro de las propuestas que tenemos o hemos tenido en las diferentes reuniones directivos a nivel nacional es tratando de buscar una herramienta que nos permita eso generar esa ubicación de las personas mucha gente va en quinto sexto semestre y todavía sigue sin saber que si lo que está estudiando es eso 1146 se puede escribir acercándose a los tres centros de formación en el barrio Galán Centro Comercio en la avenida Centenario Centro Agroindustrial y Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción de la Industria Parque Sucre en los diferentes barrios y a través de www.senasofiaplus.edu.co o nuestra línea telefónica 018-091-0270 antes de que se vaya ¿cómo le ha ido a youtuber? es un ejercicio importante ¿sabe que invito a todos a que se suscriban? estamos por los 2000 cercanos a los 2000 a los seguidores youtubers ellos tienen que verlo ahí va ¿cuánto le falta para que le manden? lo que buscamos es que a través de este de este medio poderle contar a la comunidad en general lo que hace el SENA permanentemente ¿cómo me inscribo al canal? www.youtube.com Carlos Fabio Álvarez Ángel ven el botoncito rojo lo 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 hunden lo hunden y después la campanita para que estén enterados de las noticias director feliz día John muchas gracias y felicitaciones en su nueva vida gracias señor 1148 una pausa y ya volvemos díganos si te sacaré tomo una foto y ya volvemos